Ok chicos, hemos llegado aquí a nuestra primera exploración paranormal Y nos toca explorar este hotel Es sombrificado, mira Alá, que miedo No más vale que la paga sea buena, porque este lugar está bien feo y me da miedo No, yo no quiero estar aquí Bro, te repito que no estamos trabajando en ninguna empresa Lo estamos haciendo nosotros solos para, pues, para la comunidad, ¿sabes? Pero... Me engañaste, entonces ¿cómo vamos a ganar dinero, los millones? ¿Quién nos va a pagar? No lo sé, tú dime Si subimos videos paranormales, pues nos van a dar dinero y así nos repatimos O sea, vamos a ser youtubers paranormales Exactamente, papu Me gusta como pienses, bro Pero mira, mira, eso está tenebroso ¡Mira esas personas arriba! ¡Qué miedo, espero no nos haga daño! ¿Qué? ¡Ay no! No, ese sí se lo chupó el chamuco, loco No, vámonos de aquí mejor ¡Vámonos! Vamos a explorar un poco esta cosa de acá A ver Esto es como un líquido viscoso, ¿no? Así medio raro de esos humos Sí, parece, parece moco, ¿eh? ¿Y si lo probamos? Puercos, cochinos, marranos Vale, mira Acá hay unos, unos tubos A ver, tenemos que pasar eso Ten tan cuidado con ese, ese humo que botan Porque creo que es un líquido contagioso Un humo calientico ¡Uy, espérate! Algunos centímetros más tarde ¡Mira! Hay otro tipo ahí Súper extraño, bro ¡Un pelón! ¡Toma! ¡Sácalo! ¡No, no lo toques! ¡No lo toques! Que se puede contagiar Que es un zombie ¡No lo toques! Es que le quiere tocar la calva Vale, vámonos, vámonos Ok Exploración 357 Estamos en un hotel abandonado Y nos está observando muchas personas Con la cara súper diabólica ¡Tame! ¡Eso está muy feo! Yo, yo Sí, tengo miedo A ver, tenemos que pasar por estas camas Ten cuidado ¡Uy! ¡Qué llamado! Oye, esto te ha abandonado Hay veneno, hay veneno Se nota que usted ya está muy abandonado Desde hace tiempo, ¿eh? Porque miren todo este suelo y todo Sí, sí, sí Ese, ese creo que se llama Juanito, güey No hay que acercarse a Juanito ¿Pero qué le pasa a Juanito? Y si lo tomamos una selfie con Juanito Así para la miniatura Ah, vale, vale, la miniatura Dos mil años más tarde Ahorita estamos en un cuarto Literalmente oscuro ¡Hola! ¡Se apagaron las luces! ¡Sí, qué luces! ¡¿Después?! ¡Súgeteme! ¡Corran, chicos! ¡Ahí viene alguien por acá! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Corran un poco! ¡Corran! ¡Me está siguiendo un zombi asqueroso! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Derecho, derecho! ¡Hacia adelante! ¡Danito, ¿dónde estás? Estoy perdido A ver, yo voy para derecho y delante ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pues sí, por aquí! ¡Por la derecha! ¡Por la derecha! ¡Por acá, por acá! ¡Ok, Rabito! ¡Faltas tú! ¿Dónde estás? ¡Corre! Estoy llegando, mi madre Estoy llegando ¡Corre, Rabito! ¡Corre, corre! ¡Corre, Rabito! ¡Dale, dale, dale! ¡Vale, vale! ¡Aquí estoy! Menos mal, no viene por acá ¡Este es sucio! ¡Qué asco! ¿Qué era eso? No, loco, esas son las vacunas Vacunas contagiosas de virus Aquí están las vacunas del COVID también, loco Dijeron que nos podíamos volver zombis con esas vacunas Por eso yo no me las apliqué nunca Hay que tener cuidado, ¿eh? Ahora con estas vacunas de aquí Ajá Vamos, vamos Hay que saltar, hay que saltar No se caigan en el líquido, por favor Que parece contagioso eso No, yo soy un conejo Los saltos se me dan súper que bien A mí no se me dan muy bien ¡Dale, dale! ¡Azo, confío en ti! Ahí está ¡Sáltale, vale! Cuidado, 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 chicos Cuidado, esto está en funcionamiento Esto es medicina extra Loco, que utilizaban los antiguos Sí, 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 sí Esto hay que tener cuidado, ¿eh? Porque creo que eso lo colocaron los seres humanos Para distraer a los zombis Así que con cuidado, papu Esperar a que abra todo esto y pasar ¡Vamos! ¡Ya estamos! ¡Ok! ¡Mino mal! Casi no hacen papilla Casi no hacen puré de rana, ¿eh? ¡Ketly, esta es la prueba más difícil hasta ahora! ¡Es un tubo delgado! ¡Mira! ¡Ay, papu! A ver, a ver Hay que pasarlo, hay que pasarlo Hay que entrarnos a los misterios de este hospital ¡Pero, ten cuidado! Sí, tenga cuidado ¡Ojito, ojito! Tengan cuidado por aquí Que está saliendo el líquido ese contagioso ¿De nuevo? ¿Vale? Está igual de que el líquido en sauna, bro ¡Vale, hay que quedarnos quietos aquí! ¡Con cuidado, papu! ¡Tengan cuidado! ¡Vale, pasamos! ¡Ok! ¡Estamos calenticos de esto, eh! ¡Está súper caliente! ¡Vale, Ketly! ¡Vale, Ketly! ¡Ya controló lo que ya controló! ¡Ok! ¡No, tú no nos controlaste! ¡Vale! ¡Ya casi llegamos! ¡Mira, allá está la puerta de salida! ¡Mira, me lo paso corriendo! ¡Me lo paso corriendo! ¡Un, dos, un, dos! ¡Corriendo! ¡No, hombre! ¡Somos severísimos para la cuerda floja! ¡Es que somos los mejores! A ver, ahora nos metimos aquí en el... ¿Por dónde? Ese ladrito, ese túnel ¿Por dónde? ¡Conducto de ventilación! ¡Hay que buscar la salida, papu! Porque si no, nos vamos a quedar aquí encerrados Y me estoy sofocando ¡Sí, sí, sí! ¡Acá, Ketly! ¡Sí, sí! ¡Es por aquí! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uh, uh, uh! ¡Ah, pues sí estaba bien! ¡Una salida! ¡Uy, no! ¡Ahí está! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hay un zombi ahí! ¿Qué hay que hacer? Creo que tenemos que entrar dentro Están agarriendo a un jugo maguel Están agarriendo el estómago ¡Míralo, güey! ¡Tenemos que entrar! ¡Tenemos que curarlo! ¡Tenemos que curarlo, papu! ¡Entramos! ¿Estamos dentro? ¡Estamos dentro! ¡Mira, mira sus dientes! ¡Qué asco! ¡Parece! ¡Qué tiburón! Pero a este sí que le falta un buen dentista, ¿no? Mira estas caries No, están muy feas tus dientes ¡Claro! O sea, es idéntico a tu boca, bro Y esto huele súper fatal ¡Qué asco! Les recomiendo, señor Lavarse los dientes Como primer médico Hay una mano aquí Ok Creo que no tenemos que tocar esto de aquí Hay que saltarlo Ok Tengan cuidado Tengan mucho cuidado ¡Eso es roca! ¡Eso es batería! Uy, sí, sí Exploración 6666 Entramos dentro de un zombi Y esto parece súper fatal Ok Espérate, espérate Quiero una foto De una selfie con esta mano Para mí Mira, mira, así de ¡Uh! ¡Qué hermosa que quede! ¡Oh, my God! Y tu Instagram ¡Ven, ven, vamos! A ver ¿Qué? ¡Vamos! ¡Chicos! ¡Este ojo! ¡Este ojo me está siguiendo! ¡Mira! ¡Hala! ¡Mira, mira, mira! Así que no me está mirando Las nalgas Me está mirando las nalgas ¡Me está acosando! Ok ¡Caigamos de aquí! Tenemos que tener mucho cuidado Con esto O sea, que esa persona sigue viva No sigue viva, loco Tenemos que pasar por las costillas Y ahorita saltar acá Ok, ok, ok Vale, ahorita estamos creo Entrando por el cerebro Creo que es el cerebro, eh Tenemos que tener mucho cuidado No pises esas cosas Que están contagiosas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! Ok Continuamos ¿Esto qué es? Esta parte La otra boca Creo que ya estamos entrando Al estómago, eh Seis horas después Ok Yo creo que ya estamos Casi a la salida de esto Espero que no salgamos ¿Pero cómo no podíamos salir? Por la zona trasera ¡No! A ver, Azo Entramos en la boca ¿Y dónde piensas Que vamos a salir? Yo lo sé Tú dime ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay cerebros! Bueno, como todos Son y no Se, se, son ¿Por qué suena así? ¡Hala, burribos! ¡Como suena, loco! ¡Ay, ay, ay! ¡No, rebota, loco! ¿Qué era tan divertido? ¿Qué afuera? ¡Eso es asqueroso! ¡Ay! Aquí está la zona del recto Parecen slime, eh ¡Ok! ¡No, por qué! ¡Dale, Azo Tírate primero, Azo ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, tírate! Bueno, Rabito Nos quedamos aquí adentro Yo no quiero pasar por esas zonas Un placer conocer a Azo La verdad Sí, sí, sí Bueno, ni modo ¡No, mentira! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, qué asco! ¡Qué porcaria! ¡Estoy tocando eso! Voy a quedar oliendo delicioso, eh ¡Oigan! ¡Me abandoné! ¿Vale? Ahí había algo que parecía chocolate Pero no era chocolate Y lo probé No ¿Sí? No, mi pana Yo, ahí me quedó Me quedó un poquitico en la mano A ver, lo voy a probar ¡Qué asco! ¡Ay, no, qué asco! ¡No era chocolate! ¡No era chocolate! ¡Qué asco! ¡Vame! Creo que la salida está aquí Está ¡Ay! ¡Ahí viene! Creo que es lo último ¡Vamos, escapemos! ¡Escapemos! ¡¿A dónde vamos?! ¡Ya me quiero ir! ¡Vamos! ¡Se les pierde! ¡Derecho, derecha! ¡Ay, no sé! ¡No sé! ¡Estoy perdido en el patio! ¡Vámonos! ¡Aquí, aquí, ahí! ¡Vamos! ¡No, ya no voy a venir! ¡Yo ya no quiero estar ahí! ¡Ya no quiero estar ahí! ¡Yo me quiero ir por mi casita! ¡Adiós, ya me voy! ¡Adiós, ya no! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!